El pastel de carne Estaba por debajo del redondo Queda el redondo de esta manera La paleta Vamos a quitar El pedazo que lo estoy quitando Y que vale para avisar O para picar Para avisar Para la gente que quiera avisar un limpio Nos vale Limpiamos bien y nos vale Y esta es la paleta Como se debe despiezar Para filetear Pasaremos al siguiente paso Esta es la paletilla Es huesada como dijimos el otro día Limpiamos bien Esta capa de arriba Si puedes apreciar aquí Las fibras Se encuentran en sentido contrario Puedes empezarla por aquí De un filete más largo Puedes quitar esta puntita Son filetes pequeñitos Muy buenos Y siempre en sentido contrario A las fibras Una vez que llegues atrás Tienes que desmontarle ya un tema Que ya te voy a decir en otro vídeo Pero en este momento El empezar es así Las fibras van hacia aquí Hacia allí Puedes empezarlo así O así Esta es la puntita La esquinita Hemos quitado este trocito Y este es el costado Vaya Para que te hagas una idea Y te orientes bien Te odito las vueltas Ahí lo tienes Cuando llegas al final de la pieza Y te odito las vueltas Esto pues aprovechando Las burguesas Quitando los nervios Aquí O bien para empanar O bien para hacer filetes Para hacer algunos enamorados Pellenos Aquí te pongo un filete para empanar Y ahora le das esto Y le sale un mes Pero ya cuando llegas al final Tienes que quitarse nadie Si no sale demasiado Se cruzan las fibras De un músculo al otro Y no sale bien el filete Aquí abajo de nuestra telilla Que le estoy quitando Sobre la marcha Y aquí abajo de nuestra telilla 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 Bueno, mientras que lo voy a limpiar, no pienso, lo voy a limpiar. O sea, vienen muy pequeños guardas fabricados, gruesas o cosas así.